Ferretería La Solución, FDF Arquitectura en Madera, Revistas Caras y Caretas, a Jimena y Marcela, Madres de Ex Componentes, Matías, Academia de Choferes del Cerro, y a las psicólogas y talleristas del programa Minnesota. Todos ellos, muchas gracias. El nombre de su director, Marcos Pocholo de Los Ángeles. El nombre del espectáculo, Nos Vamos a la Luna. Quienes forman parte de este espectáculo son Sebastián Grishe, Sofía Custodio, Andrés Oviedo, Renzo Barrientos, Diego Zinich, Franco Jiménez, Paolo Dacuna, Agustín Pintos, Analia González, Sofía Arduino, Gonzalo Oliveira, Kiara Rodríguez, Joaquín Gutiérrez, Pierina Berrondo, Evangelina Gutiérrez, Tiago Del Pino, Mauricio Casariego, Emiliano Ruiz, Lucía Lista, Lucas Gutiérrez, Mateo de Oliveira, Benjamín Ortiz, Julieta Laurido y Amadeo Luzardo. Cierra esta segunda etapa de la segunda rueda del concurso del Carnaval de las Promesas. Llegan desde el cerro, Murga, mano a mano. ¡Apronte ese vecino, vayan prestando mucha atención! Todo el mundo comenta, por todas partes anda el rumor. Dicen que hoy se presenta, dicen que ya está acá. Cántame, Murga querida, volvió mano a mano. Es carnaval cuando lo soñamos, cuando lo deseamos. Ya llegó el momento, no hay vuelta atrás. No se queda afuera, pena que hoy se juega. Otra vez la rueda empezó a girar. Suenan los motores, vuelven los amores. Hora señalada de festejar. Hacemos un lugar, en nuestra mesa, disfruta el carnaval. De las promesas, nuestro rincón querido. Nuestro lugar, en la noche. Siempre somos, un montón de chiquilines. Y nos encontró, salimos a cantar, nuestra canción. Locura de bailar, sobre tablones. La fiesta popular es contagiosa, es algo muy difícil de explicar. Mi vieja que no para de cantar, con la Murga. El barrio bien temprano alborotado, la fiesta ya se empieza a preparar. Hoy cumple 15 años, ¿quién diría? La niña más hermosa del lugar. Bona de niños, ratillo y bongo, enamorando mi corazón. Por los hablados, va tu alegría. Con su redoble a marcha, camión. Por la de niños, de mano a mano, un tren. Estás conmigo, llevo tu nombre. Con una frase sobre mi piel. ¡Murga de todos colores, regalan canciones! ¡Herencia de los mayores, son nuestra identidad! Se hacen zafar de las penas, se olvidan los problemas. Las Murgas son cosa buena, qué lindo el carnaval. Marcha camión como hoy, la irá. ¡Herencia de cantar, cantar, cantar! Y las voces de los niños juntas, entre todas. Hacen la murga más grande del mundo. Murga de chingos más grande será. Todas las voces de los niños juntas. Murga de chingos más grande será. Volvieron los que se fueron, prometiendo regresar. Cumpliendo con su promesa, cumpliendo con el ritual. Volvieron los chiquilines, buscando ese loco amor. Volvieron atravesando el invierno con su canción. Volvieron por el deseo de jugar y ser feliz. Hoy vuelve la mano a mano. La pieza no tiene que ir. ¡Vas acá, estrenando un nuevo disfraz! ¡A gozar! ¡A gozar el carnaval! ¡De otra historia! ¡Va a comenzar! ¡Va a comenzar! ¡Afronte ese vecino, vaya prestando mucha atención! Bueno, yo ya estoy, ¿eh? Espero por ustedes, Gurice, porque está lenta la cosa como... ¡Boneta ahí! Ya somos dos. A mí que podemos arrancar. Somos un segundo y un primo. Pero no sé, no sé. Espero por ustedes. ¡Somos tres! Un segundo, una sobreprima y un primo. ¿Vos sabés qué se me hace? Me hace falta algo, no sé. Un buen audio. También, pero... También, algo más, no sé. ¿Vos sabés qué hará? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡El dile! ¡Está el dile! ¡Perfecto, perfecto! ¡Dale, dale! ¡Va a marcar! ¡Buenazo! Sí. El proponés está de más. Pero, escuchame una cosa. ¿Y ahora? ¿Vos sabés qué? No sé lo que tiene toda la vida. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo no vas a saber? Todo el día me aburría, ni siquiera divertía el internet. Nunca no sabíamos qué hacer. Cuenté a mis papás si hay un remedio para no aburrirme tanto. ¿Me dijeron? ¡Ah! ¿Estás aburrida? ¿Estás aburrida? ¡Ponete a limpiar el cuarto! Bueno, ya se me pasó, igual. ¿Qué tal si vamos a la luna una misión como ninguna, es una anécdota, será? ¿Será telarse? ¿Qué idea más inofortuna? ¿Qué tal si vamos a la luna? ¿Qué tal si vamos a la luna? Hay que tener un poco los pies en la tierra, aburrísse vos. Vamos arriba, ¿no? Nueve. ¿Y? Nueve años tengo. Aparte, ¿qué te haces, cabeza? No te hagas, cabeza. Somos una mujer de niños y adolescentes que tienen como meta construir un cuate que funcione, despegue, llevo un alto en el cielo, cruza el espacio, aterrizar la luna y doblarse los cielos a la tierra. ¿Qué puede salir mal? Yo no puedo ir, me quedo en casa, tengo cosas para hacer. Yo tengo que ver, seguro voy a estar enfermo, tengo que estudiar una materia que a febrero me llevé. Una sola. No me quimí. Yo voy a la esquina para ver si está lloviendo. ¡Ya vengo! Mejor quedarse acá que lo del viaje a la luna, medio viaje, gastas platales solo pagando. Lo que a pie capaz nos cobren hospedaje, pensémoslo mejor. Yo no puedo creer con la idea que tienen que andar, asustar, no se ponen viajes y sito a la luna. Es mucho más lejos las termas. ¿Qué decís, Mateo? ¿Ustedes ven las termas de acá? No. Y la luna. Sí. Entonces, ¿qué tanta cosa? El problema es que a nosotros siempre nos subestiman. Para una cosa somos chicos y para otra cosa somos grandes. ¿Qué se piensa? Que no sé lo que significa la palabra subestimar. Ven, me están subestimando. Los chicos nos repiten sin parar. Que hay cosas que no podemos hacerlas. Como por ejemplo, saber manejar. O elegir lo que queremos en la cena. Pero bien que si precisan hemos de tos a ahorrar. Somos grandes para decir mentiritas. O para ir al almacén cuando hace free share. Somos grandes cuando a ustedes les conviene. Somos grandes cuando a tu pared te dicen. Oye, la boca hay que lavar. Somos chicos y pedimos efectivo. Al cohet espacial. Tú que piso siempre a dónde me voy. Me voy. Que da roya que me lleven engañado. Que me diga más. Vamos al parque Rodó. Y me lleven al necesito de pesado. Si de chicos nos hacían avioncitos pa' comer. No entendemos por qué ahora se te enojan. Cuando nos ponemos a jugar con el puré. Te dicen que te abran y te rezongan. Somos chicos para comer en la mesa. Somos grandes para limpiar. Somos chicos y decimos que la luna. Vamos a aterrizar. Esa es tú que queremos ver. ¿Vieron que tan difícil no era? Ay, pero hay que ver planos. Llamar a un ingeniero. No sé. Detrás de pensar me duele la cabeza. Ay, no pienses mejor. Y si hacemos un cohete. Que puede salir mal. Tanto ruidero de Atatac. Por fin tendrán una finalidad. Si vayamos a la luna. ¿Y vos quién sos? El héroe de esta misión. ¿Quién? El héroe de... El ingeniero. Soy el ingeniero. Ha llegado el ingeniero. Ha llegado el ingeniero. Tanto ruidero de Atatac. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero hacer que un muri chico sea el que esté al mando. Lo cantamos hace cinco minutos. Otra vez me están subestimando. Listo. Ya marchamos de la luna. Olvídense. ¿Piensan qué? Te ojería con Pocholo. No importa que nuestro ingeniero siga yendo a la escuela. Él es el indicado para esta tarea. Con todos sus conocimientos y su inteligencia. Llegaremos a la luna. Gracias a su ciencia. ¡Sí! Señor ingeniero, estamos a la orden. Díganos. ¿Qué necesita? El ingeniero está pensando. Debe de estar en su cabeza poltareando. No lo apuremos. No, 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 no. Dejen los tiempos. Por el carro ahí. Con sus ideas a la luna llegaremos. No lo molestemos. No lo molestemos. A la silencio. A la silencio. Debe de estar planeando todo en secreto. Ingeniero. Ingeniero. Nosotros mientras tanto esperaremos. Dale tranqui. Ingeniero. Lo bueno tarda, eso lo sabré. Se lo ve pensando decidido. Para mí que se quedó dormido. Alian que se fije si respira. Debe ser difícil pensar tanto. No cualquiera es ingeniero. Con nueve años. Tantas ideas que ordenar antes que cuartos. Ingeniero. Ingeniero. Usted tranquilo que lo ayudaremos. Ingeniero. 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 Necesitamos que nos diga cuáles son los materiales necesarios para poder construir la estructura del cartón. De cartón. De cartón. De cartón. De cartón. Pero no te pasa que el cartón es medio. Ingeniero. Tienes razón. En contra de la ciencia y de toda la razón. La murga en una caja buscó la solución. Buscamos materiales que rimen con cartón. Y era todo una excusa. Va a cantar un salpicón. Atención. Ya empezó el salpicón. Nadie sabe ni cómo pasó. Canta la murga por desplegar. Y está para aclarar que están en la luna. Atención. Ya empezó el salpicón. Suba a bordo de la información. Vamos viajando en la actualidad. ¿Qué tal en la luna no está? La luna queda cerquita, pero cuidado con el camino. Pasemos por las plenitas y así poder llegar al destino. La música, por ejemplo, cumple con todos los requisitos. Porque solo con el nombre mata a todos los mosquitos. Saturno tiene un anillo y Neptuno una piscina. Saturno dice que se fue, pero sigue siendo de la familia. La música, por años, si no hay quien no lo celebre. Muchas gracias a Marconio. ¿Por qué, muchachos? Para ayudar a tomar la fiebre. Su asenteaje, interés pelar. Vamos los planetas buscando dónde aterrizar. Mientras construimos todo con cartón. Estamos haciendo tiempo mientras cantamos el salpicón. Jura que critica. Lleva las plantas en un cohete de información. El gran no es un planeta, todo celeste y nos representa. Al igual que la subente que en Argentina dieron la vuelta. Los pibes dejaron todo y la misión fue más que cumplida. Y hay quienes siguen diciendo. La juventud está perdida. Una que critica. Lleva las plantas en un cohete de información. En marcha encontramos agua y al arrimarnos hacia la orilla. Nos dimos cuenta enseguida estaba peor la de la canilla. El agua es esencial. Nos dicen que hay que quererla. Pero nadie dice nada cuando piensan en venderla. Ya se va terminando este abrupto salpicón. Quedan muchas cuartetas, pero planetas no. Y aunque no mencionamos más cosas que están mal, leímos el reglamento. ¡Vos, Urise! No podemos perder el foco del asunto. Al hamburgues no se le puede hacer una rima conón, que ya estás haciendo salpicón. Tirás una rima conón, no toca el piso, pero por favor, dice, ponga un poco de atención en lo que estamos haciendo, porque no, no. Necesitamos que consiga el cartón para armar el cohete. ¿Y de dónde vamos a sacar tanto cartón como para hacer un cohete de miles? ¡Para, hermano! ¿Cuánto cartón te pensás que vamos a precisar? Y cientos. Miles. ¡Qué miles de escenas! Necesitamos de tu ayuda para armarnos un cohete. Nada resta, todo suma un boleto, una bandeja, alguna servilleta vieja. La estampita, despedido, y la entrada que pagó una caja de remedio. Cualquier pedazo de cartón y algún billete, ¿por qué no? ¡Vecino, vecina, esta murga se va a la luna! ¡Necesitamos la ayuda de todo el barrio! Tarjetitas de cumpleaños, una foto, otro uso al desuso. Y todo ese papelón que estuvo al sitio se perdió. Y al fin, al fin, al fin, llegó la ayuda del barrio. Y van, y van, y van, y van, así armando todo con el cartón. Y al fin, al fin, al fin, llegó la ayuda del barrio. Y van, y van, y van, y van, así armando todo con el cartón. Los vecinos, las vecinas, arrimaban lo que tenían, correteando nos veían sin saber que vendría. Una hazaña nunca antes vista. Y al fin, al fin, al fin, llegó la ayuda del barrio. Y van, y van, y van, y van, así armando todo con el cartón. Y al fin, al fin, al fin, llegó la ayuda del barrio. Y van, y van, y van, y van, así armando todo con el cartón. Y al fin, al fin, al fin, llegó la ayuda del barrio. Y van, 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 y van. Y van, y van, y van, y van. Y mientras se va armando el escenario, la murga ve llegar de a poco a todo el barrio. Y la ciudad se alteró frente a este hecho. Y el país entero se trepó de un techo. Se alquilaron balcones. Se prestaba alegría. Se cortaron las calles. Se vendía comida. Era una fiesta con aire a gloria. Que una murguita estaba por hacer historia. La memoria. El barrio y la ciudad vinieron. Y así llegó el país entero. El barrio y la ciudad vinieron. Ingeniero. Ingeniero, mire. Se llenó de gente. Sí, ya sé. Están ahí desde la presenta. No, no, Brisa. No lo puedo creer. Lo logramos. ¿Quién lo diría? Queríamos en un cohete de cartón. A la luna. Primera hay que ver si anda. Salí, salí, salí. Yo no puedo creer vos. Siempre ahí está el positivo. Vos viste que hay cartón, viste. Yo no quiero ir para atrás, pero... Vos siempre estando para atrás. No, porque viste como ahí. Está todo listo para el despegue. Está todo el mundo reunido y acá. Las charlas que vienen, los mates que van. Y las luces que apunten acá. Las pantallas de su celular. Recordarán un momento que no se ha vivido jamás. Veremos cosas nuevas que aún no sabe la NASA. Quizá desde la luna pueda ver mi casa. Esta murga ya va a despegar. Esta murga va calentando motores. Que todos vayan a su lugar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aguarden tranquilos. Tuvimos un problemita. Pero nada grave. Ya lo vamos a arreglar. Che, ¿se fijaron si estaba enchufado? Vamos. Puede ser eso, puede ser eso. A ver. Ah, yo no puedo creer. Bueno, ahora un poquito más rápido. Agúrese. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aguarden tranquilos. Tuvimos un problemita. Pero nada grave. Ya lo vamos a arreglar. Yo no, yo te dije eso. ¿Y? No. No, pero... No, no, no. Vos, dejen de pelear que la gente se está yendo. No, no, por favor, no se vayan. Ulises, ¿se fijaron si tienen hasta? Ingeniero, ingeniero. Ulises, por favor, Ulises. Ulises. Ulises, por favor, Ulises. Ulises, por favor, Ulises. Ulises, por favor, Ulises. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Yo puedo mirar al costado y que sigan mis amigos. Tres judíos que dejan de salir, porque ya están pasados de edad. Hay dos niñas que ocupan su lugar, otro ciclo empieza, sigue la fiesta. Hoy les toca debutar, y todo vuelve a comenzar. Siempre la misma esencia, el mismo camino rumbo a la felicidad. El maravilloso carnaval de las promesas. Hoy querés festejar, la alegría que nos toca vivir. Esta noche no es una noche más, la familia unida, toda reunida. Tiempo para hacer feliz. ¡Vamos! Quince años de cantos y pesas, quince despedidas que no olvidaré. Quince años de aprendizaje, jugando de fuego, cantar y crecer. Bajo a bando, marchamos de nada, rumbo a su barriada, el avión a ser. Y en los cerros, mi bella querida, por la calle Inicia me verá volver. Y ver todo el camino recorrido, abrazos y momentos compartidos. Y lo que queda aún por caminar, agradecer. A todos los que hicieron esta historia, por siempre viven en nuestra memoria. A los amigos que pudimos encontrar. Un niño una vez soñó poder subirse a un tablón, latiendo al ritmo de marcha camión. Voces volando en el viento, nací a este mágico cuento. La burla y su fantasía. No le ganó esta alegría, la burla con su misterio de amor. Final de la ilusión, resuena aquella vieja clarinada. Voces llegan a esta edad, tiemblan de felicidad. Mi gracias, mi querido carnaval, que no se borra este momento nunca más. Que mi memoria siempre tenga su lugar. Poder subirme a cantar lo que yo siento, con esta barra que lo más grande queda. La cantada para vos esta canción, que te entregamos como simbolo de amor. La doña de mi corazón, su penúltima canción, va regalando. La doña de mi corazón, que te entregamos como simbolo de amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!